Muy buenas tardes compañeras, compañeros diputados, señor presidente. Si se revisan las informes y comparaciones de las últimas defensoras de los habitantes, es notorio la énfasis que pone en señalar que ahí se viene exponiendo a un menoscado a la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. Lo anterior debido a la apreciación de que el Estado no satisface las necesidades de los sectores más necesitados. Generándose una paulatina polarización y sin muestra de ser revertido. La Defensoría en este contexto debe velar por los derechos ciudadanos, reforzar las obligaciones internacionales que el Estado ha contraído, así como asegurar un grado de institucionalidad que venga a respetar, proteger y garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos. Esas obligaciones convertidas en deberes nacionales a favor de los derechos humanos tienen que ir convirtiéndose en políticas públicas que aseguren que la vocación de respeto por la legalidad pasa del discurso a formar parte de la realidad diaria de los habitantes. De acuerdo a una primera aproximación al tema y retomando los señalamientos hechos en este plenario por los ex jerarcas de la Defensoría, así como los comparecientes de los postulantes a dirigir esa institución, podrán señalarse las siguientes... En los próximos años seránse los siguientes requerimientos. Se requiere una relación más estrecha con los habitantes. Si bien la Defensoría cuenta con oficinas fuera de San José, se está siendo necesario intensificar el abordaje de sus funciones, saliendo a detectar y entender los problemas dentro de las propias comunidades. Según la propia Defensoría, muchos habitantes ni siquiera saben de su existencia, del papel que cumple en la sociedad y de la obligación que tiene para asistirlos, y hacer que se cumplan los derechos constitucionales. Se tiene que valorar hacer más horizontal la Administración y tomar las decisiones, agilizando la gestión y delegación, las atribuciones que sean factibles a las direcciones regionales. Al ampliarse y abrirse nuevos espacios de participación, los habitantes pasan de ser sujetos pasivos ante los actos de la Administración para convertirse en actos en la búsqueda y definición de las soluciones de sus propios problemas. En políticas públicas, le cabe a la Defensoría mayor participación y presencia en su formulación, esto con el fin que los derechos de los habitantes, y sobre todo de las poblaciones vulnerables, sean tomadas en cuenta. Ello en el propio cumplimiento del rol de la Defensoría como un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, que tiene que velar porque se garantice el concepto de transversalidad de los derechos humanos en toda la legislación. En cuanto a la denuncia, la Defensoría requiere de mayor proactividad y energía para detectar y señalar los actos indebidos en la Administración Pública. Debe denunciar las violaciones de los derechos humanos y pedir cuentas ante los hechos de corrupción y de impunidad. Aún cuando está claro que la Defensoría, la ley ley prohíbe intervenir en los temas del Tribunal Supremo de Elecciones y los temas de la esfera judicial, fuera de ello, todo lo demás debe ser de interés de la Defensoría. Debe tener fortaleza moral y observancia estatal, a pesar de que los pronunciamientos de la Defensoría no son vinculantes y por ende son de acatamiento obligatorio. El aparato estatal, sin verse obligado por mando legal, debería de abrir espacios para la retroalimentación y consideración de las demandas ciudadanas. Por último, la transparencia como principio empieza por casa. La Administración debe caracterizarse por su apertura ante la misma colectividad a la que se le brinda, lo cual lleva consigo el hecho de reconocer la necesidad de un control constante sobre su actuar. Ahí es donde radica precisamente la importancia de la transparencia, la cual, en resumen, supone una garantía para todos los habitantes. La transparencia se enfoca en permitir que la Administración Pública y su accionar se encuentren a la vista de todos. Este principio de transparencia, por el cual tiene que velar la Defensoría, se impone en todo al ámbito público, tanto estatal como no estatal. Por las mismas razones expuestas, la elección al próximo defensor o defensora de los habitantes no debe ser manoseada por intereses político-partidistas, y de eso es garante la Comisión de Nombramientos que presentó la terna al plenario. La fracción del Partido de Liberación Nacional es respetuosa y consecuente con la Comisión de Nombramientos. Nos mantenemos firmes en respetar un candidato de la terna para su elección hasta la primera votación. Muchas gracias.